Y... buenas a todos. En el vídeo de hoy veremos las 8 victorias más épicas del anime de Saint Seiya. Desde la pelea que Seiya le ganó a Siryu por bocazas, hasta cuando Dema se reivindicó como digno caballero de oro. Dicho esto, comencemos. Seiya vs. Siryu. Cuando Siryu está a punto de derrotar a Seiya se le calienta la boca y dice que posee el puño más fuerte y el escudo más sólido. Entonces Seiya piensa que quien tenga miedo a morir que no nazca y se lanza contra su rival como un auténtico burro alado. Así logró que el propio Siryu destruyese al mismo tiempo su escudo y su puño. Pero la broma casi le cuesta a Seiya un ojo de la cara literalmente. Siryu se quita su armadura porque ya es inservible. Y Seiya demuestra cierto honor al hacer lo mismo, pues no quiere ganar con ventaja. Los que también somos fans de Dragon Ball Z ya sabemos que cuando se quitan la camiseta la cosa se pone seria. Así que los caballeros del Zodiaco no podían ser menos. Por lo que Siryu y Seiya pelean a puño descubierto como los machos. Y Siryu le sigue bailando sabroso. Pero el poder del guión hace de las suyas y Siryu es golpeado sin darse cuenta. Pues Seiya había descubierto el punto débil de su técnica. Así que ambos se lanzan en un último ataque donde Siryu le calienta la cara a Seiya pero este le da un masaje cardíaco que lo deja fuera de cobertura. Y encima Seiya lo tuvo que resucitar a pura hostia. Algo que podría haber hecho otro caballero que no estuviese medio muerto en ese momento. Aunque por algo la serie se llama Saint Seiya. Siryu vs Alverick Cuando Siryu y Alverick se dan de hostias en la saga de Agar el dragón las pasó peor que Spiderman en un descampado. Pues aunque sabía que podía evitar la técnica de los espíritus de la naturaleza relajando su cuerpo no sabía muy bien cómo contraatacar después. Además Alverick estaba provocándolo constantemente para hacerlo perder la concentración. Amenazándolo con que Seiya terminaría muriendo dentro del ataúd de Amatista y cosas así. Y quizás la misma técnica no funciona dos veces contra un caballero pero la misma mentira sí porque Alverick troleó a Siryu hasta en tres ocasiones y el dragón se las comió todas. Aunque durante su pelea contra Desmas en la película de Abel Siryu demostró que tiene más calle que las farolas pues terminó ganándole a Alverick en su propio terreno. Ya recordaréis que Siryu se quitó la armadura de repente entonces Alverick creyendo que su rival se rendía lo ataca con su ataúd de Amatista. Pero eso era justamente lo que nuestro kamikaze favorito quería ya que como Alverick se repitió más que el ajo usando sus técnicas Siryu entendió que no podía usarlas a la vez así que probó atacarlo mientras usaba su ataúd de Amatista por lo que irónicamente Alverick fue derrotado con mentiras y argucias. Seiya vs Thanatos Cuando Thanatos hace explotar como Chocapic las armaduras doradas y manda a comer suelo a los protas se viene una escena hermosa. Primero Atenas le dice a Seiya que rendirse no es propio de él. Este contesta que ya no les queda nada pero Saori da una respuesta bellísima diciéndole que aún les queda vida. El regalo más grande que los dioses pudieron hacerle a los mortales y que no importa si han perdido todo o si son heridos pues mientras conserven la vida los humanos son capaces de despertar una fuerza inimaginable. No me digáis que esto no es una metáfora preciosa para reflexionar sobre cómo afrontar el día a día. Luego se ve a Marin, Shaina y los demás animando al Pegaso diciéndole que por fin verá a su hermana por lo que el burro alado se levanta como un macho mientras Thanatos empieza a entender lo que es el poder del guión. Ahora acompáñenme a ver la triste historia de Thanatos pues veremos cómo Seiya con su Cloth Divina le quita la armadura de Atenas de una patada. Luego detiene su ataque con una mano mientras le dice que es un dios de segunda y le mete un Pegasus Ryusei Ken que lo deja pilotando. Aunque Thanatos no se rinde y Seiya termina fumándoselo de un Pegasus Ryusei Ken siendo derrotado por un simple humano. Shiryu vs Dragón Negro Cuando el Dragón Negro va a cortar la cadena de Andrómeda para que Sun y Seiya hagan puenting sin cuerda Shiryu se decide a salvarlos a costa de su vida usando el último dragón una técnica que si la usase estando muy herido le causaría la muerte. Pero Shiryu tiene más cojones que el dentista de Alien y la usa igualmente así que para sorpresa de nadie se quita su armadura. Además le dice al Dragón Negro que está dispuesto a dar su vida por la amistad. Entonces los dos dragones comienzan a pelear. Finalmente Shiryu derrota a su enemigo aunque como sabemos eso le costaría la vida porque ya había perdido mucha sangre. Pero el Dragón Negro se levanta de nuevo. Cuando Shiryu cree que va a valer Bérgamo porque ya no puede defenderse su rival demuestra tener cierto honor usando sus últimas fuerzas para detener su sangrado. Y lo triste es que antes de morir el Dragón Negro confiesa que lo hizo porque quería creer en la amistad aunque ya era tarde para él. Probablemente para el Dragón Negro que siempre habría estado rodeado de gente de la peor calaña Shiryu habría sido lo más parecido a un amigo que tuvo jamás pues vio en él la humanidad que no había visto nunca. Y en los doblajes castellano y latino Shiryu se hace el poeta diciendo Ha perdido la vida aunque ha ganado un amigo que no le olvidará jamás. Y si no quieres terminar más triste que Shiryu dale like, suscríbete y activa la campanita o vendrá el Dragón Negro a decirte De pronto tuve ganas de creer en eso a lo que tú llamas amistad. Iki vs Mime Cuando Mime está a punto de derrotar a Shun este usa su técnica más poderosa y no me refiero a la tempestad nebular sino a llorar hasta que aparece el Fénix para partir caras. Entonces comienza una épica pelea en la que Mime es superior por lo que aprovecha para contar su traumática historia. Aunque un Fénix Genma Ken después descubrimos que Folken nunca odió a Mime como este último creía sino que siempre lo quiso y lo crió como si fuese su propio hijo. Iki que en la saga de Agar trabajó más como psicólogo que como caballero le dice a Mime que el odio que siente nunca se irá pues no odia a su padre ni al propio Iki sino a sí mismo por haberle quitado la vida al que lo trató como un hijo. El Fénix también dice que su poder no es superior al de Mime pero a diferencia de este último Iki lucha por la esperanza y no por el odio por eso su cosmo siempre será superior pues encontró amigos con los que luchar por la esperanza de un mundo mejor. Entonces Mime se levanta y ambos se dan la hostia final donde para sorpresa de nadie Mime es derrotado pero antes de morir le dice a Iki que él y sus amigos harán un mundo mejor y que si vuelven a nacer en un mundo de paz espera que se encuentren de nuevo. Iki vs Shaka Cuando la rubia está a punto de aniquilar a Shun, Shiryu y Seiya llega el pollo frito para salvarles el pellejo. Entonces se produce una brutal pelea en la que el caballero de Virgo le crea un trauma tanto a Iki como a los espectadores y Shaka que habla más que pelea le hace un tour interesantísimo a su rival a través de los seis infiernos además destruye la armadura del Fénix hasta en dos ocasiones como si esta fuese de cristal pero Iki no nació ayer y se dio cuenta de que Shaka renunciaba a su vista para aumentar su combos así que dejó que Shaka le quitase los sentidos y se levantó más fuerte que el vinagre y es que como bien dice Shiryu el método de Shaka de privarse de uno de sus sentidos es un arma de doble filo pues si el rival lo descubre puede usarlo también a su favor como fue el caso de Iki y este último se marca una frase recontraépica cuando justo antes de inmolarse dice que van a dar un paseo entonces Shaka le pregunta que de qué le sirve ganar si pierde la vida en el intento pero Iki responde que no se puede derrotar al hombre más cercano a los dioses sin sacrificar algo y mientras la casa de Virgo se va a la puta Iki se despide diciéndole a su hermano que luche como un hombre al lado de Atena y los demás Desmas vs Fafner en Soul of Gold vimos como Desmas de cáncer peleó por amor contra Fafner pasando de ser un loco sádico al que no le importaba dañar a mujeres o niños a ser alguien que pelea para vengar a su amada y salvar la vida de unos niños aunque sigue conservando cierto sadismo cuando le dice a su rival que por mucho que suplique no le perdonará la vida pero Fafner le dice que si él muere los hermanos de Elena nunca podrán salvarse ya sabéis que este tipo de enemigos que usan la manipulación y los sentimientos me dan más asco que un bocadillo de pelos además el poder de Fafner ni siquiera le pertenece del todo cuando todo parece perdido para Desmas las almas de los hermanos de Elena le dicen que pelee para vengar a su hermana entonces hace arder su cosmos y aparece la armadura divina de cáncer además Desmas se marca una frase épica diciendo no importa lo joven o pequeña que sea no puedes acabar con ninguna vida Fafner le recuerda que si muere los niños también lo harán pero Desmas le dice que no lo matará un Shekishiki Meikaiha después vemos a Fafner enterrado en el camino al Yomotzu y a Desmas diciéndole que como no merece morir ni vivir será castigado por la eternidad siendo pisoteado por las almas del Yomotzu Yoga vs Tokisada en Saint Seiya Omega vimos como el ganso de las nieves se despachó a Tokisada el caballero de acuario de Omega que después de su derrota en las 12 casas 2.0 fue respawneado por el dios Saturno además este último le dio una nueva armadura el caso es que se atrevió a decir que su antigua armadura de acuario era chatarra y ese fue su peor error pues hizo enfadar al pato soviético este le dice que es el rival más débil que ha enfrentado jamás y que sus anteriores enemigos eran gente noble pero Tokisada es un microbio que se esconde tras un poder prestado ya sabréis que Tokisada no podía morir porque cuando sufría daños usaba su poder para retroceder en el tiempo Yoga añade que alguien así no tiene derecho a insultar la armadura de su maestro entonces ataca Tokisada con su Aurora Execution pues como no puede morir lo congelará por la eternidad antes de mandarlo a la puta Yoga le dice a su rival una frase tan de macho alfa como ¿crees que con ser inmortal te iba a bastar para vencerme? y lo gracioso es que después de haberle dado a Tokisada una paliza digna de poner el logo de Bratzels en una esquina se ríe diciendo vaya al final me calenté un poco y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y como siempre digo si tenéis cualquier duda sugerencia teoría queja amenaza dejarla por favor en los comentarios dicho esto me despido muchas gracias y hasta otra